El CEDE, otros sirven al Señor con sus bienes, pero nosotros hoy cantamos, alabamos al Señor. Hoy dejaremos en alta la bandera de aquel que nos llamó. ¡Cantan bien! A ver, tú puedes. ¿Dónde está? Dime, ¿dónde, dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que te estoy buscando y yo me vuelvo loco cuando la deseo. Pero ¿dónde está? Que no te encuentro y te estoy buscando y yo me vuelvo loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que te estoy buscando y yo me vuelvo loco cuando la deseo. Pero ¿dónde está? Que ya no la veo. Yo la estoy buscando y yo me vuelvo loco cuando la deseo. Esa se la dedicamos a Miguel, a Lisa y al otro. ¿Cómo al...? ¿Al Israel? Al Israel. Que toca la guitarra, que no vea. Y el Isaac como toca al bajo, ¿eh? ¿Eh? ¡Malo! ¿Dedícale una canción a ellos?